Estamos incorporando 63 nuevos artesanos en diferentes ramas artesanales. Tenemos mecánica automotriz, tenemos mecánica de moto, tenemos mecánica en general, tenemos jefe de cocina check, tenemos de belleza, tenemos de construcción civil, tenemos de mecánica eléctrica, tenemos de aperitivos artesanales, tenemos de licor artesanal. Bueno, estas son las ramas en las que se están incorporando el día de hoy, 63 nuevos artesanos aquí en el Calvo. La modalidad, la modalidad es una modalidad que es por práctica profesional, que consiste en que el artesano que saca este título en 45 días, que es la duración, 45 días laborables, 120 horas de clase, ya saben la rama, lo que les falta es el título. Ellos en este curso, lo que ven es legislación laboral, legislación artesanal, cooperativismo, tributación y proyectos. Ellos cumplen estas 120 horas, posteriormente ya que se haya cumplido esto, se envían a Quito todos los documentos pertinentes y posteriormente ya se coordina la incorporación, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Nosotros los artesanos, y en este caso estos nuevos grupos de artesanos que el día de hoy se incorporan, que van a englosar fila de los que ya estamos acá titulados en el Carmen, ellos son parte fundamental del desarrollo de los pueblos, en este caso hablemos del Cantón del Carmen. Tenemos artesanos que se están al día de hoy del Paraíso de la Catorce y de Santa María también, y el resto son de acá del Cantón del Carmen, la mayoría son de acá. Pero bueno, ya les digo, y esto es importantísimo, invitamos a los compañeros artesanos que no tengan título a ponerse en contacto con quien les está hablando en este momento, porque próximamente, a partir de la próxima semana, vamos a recetar carpetas para hacer otro grupo más de compañeros artesanos para que saquen el título en esta modalidad. Bueno, la capacitación, esta fue virtual, esperemos que la próxima sea presencial, o si la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la matriz en Quito, lo ameritan de que siga siendo virtual, seguirá siendo virtual, caso contrario ya sería presencial. Eso esperamos las disposiciones de la Junta de Quito. Gracias.